Música Rodrigo, Matilda, bienvenidos al laberinto. En este desafío especial, uno de ustedes se transformará en el primer duelista. Matilda ya conoce el laberinto. creo que tiene la ventaja de no tener esa incertidumbre, de no saber qué se trata. Y soy como una abonada al laberinto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y otra vez a poner todo y a jugar. Estás compitiendo con un participante que fue apodado a la ardilla por su velocidad también. Así es. ¿Cómo te tomás eso? Está buenísimo. Siempre tener buenos rivales está bueno. No me imaginaba esto de a dos, pero bueno. ¿Cómo les cayó internamente la noticia de que no iba a ser de la partida el Pato? Que por ahí el bajón anímico viene en pensar cómo está Pato, en que se recupere, en que se mejore y que se pueda reincorporar pronto y sé que lo va a hacer de la mejor manera. No estoy conforme con lo que pasa en el laberinto porque me hubiese gustado estar. El desafío es el siguiente. El camino de inicio lo eligen libremente. Para poder avanzar por el laberinto deben encontrar los molinetes habilitados. El objetivo es llegar al otro extremo, liberar la palanca del grifo que está en ese mecanismo enroscado. Con la llave van a la torre central, abren el grifo, bajan, utilizan el agua que cae con el recipiente blanco para llenar el recipiente amarillo. Una vez que la llave sale a la superficie, toman la llave, abren el candado, obtienen la tarjeta, con la tarjeta en mano, salen del laberinto y la colocan en la ranura. Una vez que hagan eso, el tiempo dejará de correr. El que lo haga más rápido será el ganador. El que lo haga más lento será el perdedor y se convertirá en el primer duelista de la semana. El tiempo es fundamental. Las decisiones para elegir cada camino también. El primero en hacerlo es Rodrigo. ¿Están preparados? Sí. ¡A competir! El laberinto de Rodrigo comienza allá. Ahí se manda Rodrigo al laberinto. A ver, intenta por otro lado. Ahí sí, logró el primer molinete que cede y empieza a avanzar. ¡Uy! Por acá no es. Otro molinete que le dice que no. Creo que de siete molinetes solo uno pudo abrir. Un poco perdido, Rodrigo. Va para un lado, va para el otro. Acelera. Otra vez retoma el camino. Realmente está perdidísimo Rodrigo en este momento. Estoy perdido. Es más difícil de lo que esperaba. No sé, Julio. Rodrigo empieza a impacientarse. Pierde la paciencia. Va para un lado, va para el otro. Vuelve a donde había arrancado. Ahora sí, Rodrigo logra trascender la primera mitad del laberinto y pasa a la segunda mitad. El objetivo es llegar a la tuerca del ingenio para poder liberar la llave que libera el agua. Va para el sector izquierdo. Ahí está el pasillo final. Va para un lado, va para el otro. Ahora sí, otro molinete que le dice que no. Va por el siguiente. Este cede para poder empezar a trabajar con las tuercas. La mano derecha de Rodrigo no es una buena aliada para el desafío. Sin embargo, empieza a trascender. Estoy con la mano mal pensando que quizás para sacar la llave se me complique. Hace fuerza con esa mano que tiene guinzada. Rodrigo que lo está entregando todo. Está bastante cerca, Caro. Está con una sola mano. Está a nada de quedarse con la llave rosa que libera el agua. Y se me complica un poco con la venda. Vamos, ahora hay que buscar la parte central del laberinto, Rodrigo. Un poco me recupero después de sacar la llave y empiezo a encontrar el camino y a meterme un poco de velocidad. Volvió la ardilla. Volvió la ardilla. Ahí está. Tuvo momentos de tortuga y ahora volvió a ser quien era. Vamos. Tiene que abrir la escotilla primero. Ahora sube y coloca la llave en el sector rosa. Perfecto. Tiene que colocarla y activarla. Y empieza ahí el agua. Ahí está. Listo. Sale el agua. Muy bien. Ahí tiene que utilizar el recipiente blanco para poder cargarlo de agua. Ahí va. Buena altura. Buena carga de agua. A ver si llega. Prefieren y taparlo directamente. Lo hace rápido. Hay que meterle más. Vamos. Encima que tengo los anteojos y ya no veo de por sí y me empieza a caer agua cualquiera. Recordamos que Pato está lesionado. Por ende, entre Matilde y Rodrigo se pelea en ese lugar. Vamos. ¿Miró con cara de esa? Sí, ¿no? No, no. Ahí va. A ver. Ahí sale. Ahí está. Ahí está. Agarra el piso. Llega la superficie. Usalo el candado amarillo que tenés atrás. El candado que tenés atrás, chiquilín. Ahí está. Vamos. Ahí va. Hay que venir con la tarjeta. Saco la llave, abro el candado, tengo la tarjeta. Vamos. Levanta la cadena, coloca la tarjeta en la ranura y deja de correr el tiempo. Vamos, Rodrigo, por favor. Ahí está. Y tiempo. Tiempo. Creo que hice un buen tiempo. Matilda, ¿estás lista? Sí. El laberinto de Matilda comienza. Ya. Vamos, Matilda. Arranca por abajo. Matilda se mete por el primer pasillo. A ver si logra que esté abierto el molinete. Ese no. Va por el siguiente. Arranco más que lenta, no encuentro el molinete y eso me frena, me da bronca y la verdad digo, pero bueno, ¿dónde está la salida? No la veo. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron con este molinete? Vamos, Matilda. ¿Dónde está? Dice. A ver. Uy, ahí te hay que hacer el camino incómodo. Qué pesado, chicos. Ahí estamos. Abre. Vamos, ahí está. Toma camino. Viene muy tranquila, observando. Como que guarda la energía para que le dure durante todo el juego. Va, 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 bardeando. Divino. Está muy lenta, está muy lenta. ¿Por qué no vienen a hacerlo ellos? Vamos, Matilda, vos podés. No sé, me perdí, chicos. No te pierdas, Matilda. El laberinto puede ser muy traicionero, Matilda. Vamos. Vamos. Divino, pará. Si querés, hacelo vos. Me doy. No, no te rindas. Vamos. Dale. Vamos, Matilda, vamos. ¿Cuándo se rinde? ¿Cuándo gana? ¿Será una táctica? Es una táctica para mí. Pesadilla, pesadilla. Se estira bastante y el destino abre las puertas. Vamos, Matilda. Sí, la estoy pasando mal. Ya el cuerpo me dice, basta. Ahí está, Mati. Vamos, dale. ¿Está abierta esta? Sí. Vamos. Dale, Mati. Ahí va. Le acierta a todos los maquiletes. Ahí está, perfecto. Es precisa. Ahí está. En casa no hay ni una herramienta. ¿Cómo quieren que saque una tuerca? Lo tiene resuelto. Lo tiene resuelto. Está toda trinchada del otro lado alentándote, Matilda. Que no lo creas. Ahí está. Saque si quiere ganar. Vamos. Ahí está. ¡Vamos, Matilda! ¡Vamos, Matilda! ¡Vamos, Matilda, vamos! Vamos, Matilda, vamos. Ahí está. Está poniendo el desafío sobre las cuerdas. Vamos. Ahí va. Abrimos la escotilla primero tirando de la cuerda, Matilda. Fuerte, con fuerza, con energía. A subir la escalera. Una vez que sube, tiene que utilizar la llave para liberar el agua. Vamos, Mati. No te rindas. Estás muy cerca. Matilda. ¡Vamos! La tiene recontra clara, Matilda. Dale, 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 dale. ¡Bajá rápido! Empieza a bajar, Matilda. Sin prisa, pero sin pausa. Tiene que agarrar. Ahí está. Se pone atrás para no mojarse. Mirá, Matilda. Ya tiene un sistema, porque como ya dice este recorrido. Tengo una táctica, que es hasta los agujeritos. Porque el resto se pierde. Matilda demostrando una vez más que rendirse no es una opción. Ahí va. Todavía falta un poco más. Tiene que subirse con el agua. Mati, dale. ¡Uno más! La carita que puso. Parecía que estaba en primer grado mirando a la maestra. Vamos, Mati. Dale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí, Matilda. Vamos, Matilda. Tiene que abrir el candado. Vamos, Matilda. Logro con cinco o seis vasos sacar la llave, abrir el candado, tomar la tarjeta y llegar a la meta. Dale, 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 ¿dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por la salida? ¿Dónde está la salida? Vamos, Matilda. Tiene que salir. Ayúden, ayúden. Tiene que abrir la cadena y colocar la tarjeta ahí para que deje correr el tiempo. Está haciendo un buen tiempo, ¿eh? Está haciendo un buen tiempo, ¿eh? Levantá la cadena, por Dios. Ahí está. Clavala. La pone. ¡Tiempo! ¡Sí! El desafío terminó y vamos a conocer quién es el primer duelista de la semana. Por lo que contaron los dos, en algún momento de la historia se trabaron en el laberinto. Lo cierto es que aquel que lo hizo más rápido lo hizo en seis minutos veintisiete segundos. Y el más lento, en ocho minutos con cincuenta y siete segundos. Un poco más de dos minutos entre uno y el otro. Dos minutos y medio. Matilda, ¿sentís que puede aflorar un nuevo Matildazo? No, no sé si un Matildazo, pero un dos minutazos, sí. Tengo muy claro que hice un muy mal tiempo. ¿Qué opinas, Rodrigo? Te genera mucha incertidumbre el no ver al otro. Claro. Sinceramente, yo me trabé bastante. También tuve que entrar al arrastre, volver. Pude haber metido un poco más de velocidad. No sé, estoy desconcertado. Dale, Chino, decís ya quién ganó, por favor. El participante o la participante que tardó más tiempo en salir del laberinto y se transforma en el primer duelista de la semana es... Matilda. Matilda, ¿qué pasó? Y me trabé mucho ahí adelante y después con la rosca también. Así que tuve ahí como dos parates. Pronto comenzarán las especulaciones. Hoy vamos a ver contra quién va a defender su lugar Matilda. Pueden volver al hotel. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias.